A la fecha tenemos 24 presidentes municipales que a lo largo de la pandemia han dado positivos de COVID, de los cuales actualmente dos se encuentran activos, dentro de ellos el presidente municipal de San Pedro Cholula, que ya lo dio a conocer el día de ayer. Y hay otras 30 otras autoridades municipales que han dado también positivos de COVID. Tenemos tres lamentables fallecimientos de presidentes municipales, Felipe Ángeles, Venustiano Carranza y Tuzingo de Valle. Son 54 autoridades municipales en total que han dado positivos de COVID a lo largo de esta pandemia. Gracias por ver el video.